El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, se mostró molesto por la forma en que se manejan los árbitros de la CONCACAF luego del golpe que recibió Irving Lozano durante el compromiso ante Trinidad y Tobago dentro de la Copa Oro. Hemos decidido mandar una serie de comunicados el día de hoy a la Secretaría General de la CONCACAF y a la Secretaría General de la FIFA, externando esta preocupación por la integridad del jugador mexicano. Ya no podemos permitir que nuestros jugadores salgan lesionados en los partidos en donde sean arbitrados por la CONCACAF. Trabajaremos la mano de CONCACAF como lo hemos ofrecido en reiteradas ocasiones, pero es una situación que por la seguridad de nuestros jugadores no podemos permitir que siga ocurriendo. Lo más importante es lo que comentas es el estado de Irving, el Chucky Lozano. Afortunadamente el día de ayer pudimos platicar con él. Estaba dolorido, pero en términos generales estaba tranquilo. No puedo decir que contento, pero estaba bien. El golpe que sufrió, como todos lo vimos, fue bestial. Más de 40 puntos y obviamente por el tipo de golpe que se llevó el jugador. Estaremos en los próximos días en una serie de revisiones con los doctores allá en Dallas. Nos han pedido que se permanezca el jugador por lo menos esta semana ya, antes de regresarlo a México o a donde él decida llevar a cabo su rehabilitación. Y lamentó que los aficionados sigan con el grito que ofende al equipo rival. Obviamente condenamos el grito en su totalidad. Condenamos lo que pasó hace escasos días en Dallas, en nuestro partido contra Trinidad y Tobago. Y trabajaremos de cerca con la CONCACAF para que ellos puedan implementar todas las actividades que nosotros hicimos de la mano de Soccer United Marketing para que ellos en este torneo de la Copa Oro lo puedan hacer. Estuvimos en comunicación con ellos antes. Me parece que durante el partido existieron equivocaciones en el manejo del protocolo. No se llevó a cabo de manera correcta y eso puede o no haber influido. Ojalá, ojalá y que para los siguientes partidos de Copa de Oro nuestra afición se dé cuenta que esta actitud no nos lleva a ningún buen lugar. Y que se vale gritar, pueden gritar muchas cosas, pero ninguna que sea discriminatoria o que incite a la violencia. www.724.mx Tendencias, Economía, México, Opinión, Tecnología. Dale click y encuéntranos en la red. www.724.mx